Regresa en nuestro trabajo de pretemporada. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te sientes en este regreso? Sí, pues la verdad contento de regresar ya. Fueron unas vacaciones ahí muy buenas. Disfrutamos la familia, creo, todos. Hay que prepararnos para lo que viene. Hay que pensar en la primera jornada, tener una buena pretemporada, prepararnos bien. Y obviamente pensar siempre en el objetivo, que es ascender. ¿Cuáles han sido los primeros contactos que ha habido con el nuevo Carpegas? Sí, pues ya tuvimos nuestro primer entrenamiento y el profe se presentó, nos compartió un poco de lo que quiere, de las nuevas cosas o los nuevos funcionamientos que vamos a tener. Entonces, es el primer día y a lo mejor hay poco, pero poco a poco vamos a ir agarrando forma y, bueno, como te digo, trabajar para lo que viene. Platicaba justamente hasta que acaba de llegar el nuevo técnico, que es un técnico al que le gusta mucho el orden. Entonces, me imagino que la línea de abajo será fundamental para el desarrollo de la propuesta del nuevo técnico. ¿Qué opinas? Sí, claro. Yo creo que esa propuesta es muy buena. Siempre lo que te piden los técnicos, la mayoría, yo creo, es partir del cero atrás. Entonces, siempre tiene que haber un orden. Entonces, te vienen buenas cosas, creo. Oye, finalmente, pues armarte es forzados porque ya prácticamente el arranque del perno está a un mes. Sí, estamos, como dices, sobre tiempos. Tenemos un mes exacto si sigue el rol como está. Para prepararnos, entonces hay que ser muy inteligentes, hay que cuidarnos mucho, ser profesionales y prepararnos bien para el primer partido que es contra Pachuca.